Hola amigos, bienvenidos hoy a otro video aquí en Drone Emotion, un canal donde hacemos videos acerca de drones y donde cubrimos las noticias más relevantes acerca del mundo drone. Hoy amigos míos estamos aquí de regreso una vez más con otro video y con noticias de último momento ya que el día de hoy tenemos finalmente los precios oficiales que el drone FPV de DJI va a tener y además tenemos ya confirmado todas las versiones que van a estar disponibles a la venta mucha gente estaba preguntando si simplemente vamos a tener la versión FPV Combo hoy vamos a tener también Flyboard Combo o el drone por sí mismo amigos, el día de hoy tenemos toda la información que ustedes necesitan saber así que si ustedes estaban curiosos por saber qué precio va a tener este drone, han venido al lugar indicado pero antes de empezar con el video de hoy, si ustedes son nuevos aquí en el canal, bienvenidos y no olviden suscribirse ya que en este canal siempre van a ser los primeros en enterarse de las noticias más recientes y relevantes del mundo drone y también por cierto, nos estamos acercando a nuestra meta de 5 mil suscriptores y realmente apreciaría si son nuevos aquí en el canal que se suscribiesen para que nos ayuden a llegar a esa meta aquí estamos muy cerca, muchas gracias a todos su apoyo y con eso dicho, vamos a empezar con el video de hoy creo que va a ser uno muy, muy emocionante antes de empezar, para todos aquellos que no hayan estado muy atentos aquí en el canal la fecha de lanzamiento del drone FPV de DJI va a ser el 2 de marzo esta fecha va a ser la fecha en la que va a estar siendo presentado este nuevo drone de parte de DJI vaya cuando lo vamos a estar viendo, esta semana tenemos que saber, nos va a dar a conocer la hora del evento en el que va a ser lanzado este nuevo drone de DJI pero el 2 de marzo ya es oficial, se viene el drone FPV de DJI y con eso dicho, vamos a empezar con el video de hoy, va a ser uno muy, muy emocionante amigos, una vez Amazon ha filtrado toda la información acerca del drone FPV hace un par de días se filtró toda la información acerca de los accesorios para el drone FPV eso fue en Amazon de Alemania ya hicimos un video viendo esas noticias vayan a ver si quieren estar interesados en conocer los precios que van a tener todos los accesorios del drone FPV porque el día de hoy vamos a estar hablando acerca del drone FPV en sí mismo y esta vez está filtrado en Amazon de Holanda amigos, así es, se han filtrado todas las versiones que van a estar disponibles con este drone y su precio para cada uno, ¿ok? así que sin más hablar, vamos a empezar vamos a empezar con lo primero que nos va a estar ofrecido DJI que van a ser los goggles FPV V2 o versión 2, ¿ok? y van a tener un precio de 580 euros en Holanda en Amazon de Holanda en Estados Unidos tienen un precio de 569 dólares traducidos a pesos alrededor de unos 11 mil, 12 mil pesos mexicanos aquí los tenemos en pantalla ok, algo que quiero mencionar y recalcar antes de que continuemos es que los precios que vamos a estar mencionando están 100% confirmados pero quiero que sepan que los precios en Estados Unidos son un poco más competitivos a lo que encontramos en Europa entonces, una pequeña diferencia de precio en Estados Unidos va a ser mínima como lo acabamos de ver con los goggles en traducción euros es como 590 en Estados Unidos es 569 entonces, una pequeña variación de precios de Europa a Estados Unidos nada más quiero que estén conscientes de ello, ¿ok? así que con eso dicho vamos a continuar con la primera el primer paquete que DJI nos va a ofrecer que va a ser el drone FPV DJI como tal y el control, ¿ok? aquí lo tenemos en pantalla ok, eso lo vamos a tener por un precio de 730 euros o unos 887 dólares estadounidenses o alrededor de unos 18 mil pesos mexicanos aproximadamente y nos va a incluir, como ya comentamos el drone y el control únicamente, ¿ok? segunda cosa que DJI nos va a ofrecer va a ser el FPV Combo el que sea filtrado ya por todas partes esto nos va a incluir el drone goggles control ok, va a incluir el powerbank para cargarlo una carcasa de color verde para cambiarla al drone ok, un set de Aces y todos los cables que necesitamos para conectar nuestro drone ok que aquí lo tenemos en pantalla esto lo vamos a tener por un precio nada más y nada menos de 1300 euros así es amigos un precio de 1580 dólares ok que es alrededor de unos 31 mil pesos mexicanos aproximadamente ok sin duda alguna es un drone bastante, bastante caro ok y después como con todos los drones de DJI siempre nos dan una versión Fly More Combo que siempre nos incluyen que si las baterías extras que si un bolso que si unos accesorios pequeños para el drone que si filtros ND como fue en el caso del Mavic Air 2 bueno esta vez no fue la excepción con el drone FPV de DJI y nos lo van a estar ofreciendo una vez más ok que nos va a ofrecer bueno va a venir el drone va a venir el control va a venir los gogles V2 y lo más importante va a ser tres baterías extras que cada una tiene un precio de 150 dólares que no están nada baratas y obviamente el bolso y muy probablemente un set extra de hélices y los accesorios que estamos acostumbrados vamos a ver con la versión Fly More Combo de DJI ok y eso lo vamos a obtener por un precio de 1650 euros como ya les comentamos ok entonces esos son todos los precios amigos que va a tener el drone FPV de DJI 2650 euros traducidos a dólares son alrededor de unos 2.000 dólares mexicanos que realmente no es unos 2.000 pesos americanos que he traducido a pesos son unos 40.000 pesos mexicanos realmente es un drone bastante caro ok aquí lo tenemos en pantalla una vez más entonces ahí tenemos la versión Fly More Combo que creo que va a valer la pena nos va a incluir muchas cosas ok muchas cosas que no nos incluirá otra versión como la que tal es con la batería que no está nada barata pero sin duda no va a ser un drone nada barato ok pero yo creo que va a ser un extraordinario drone un drone híbrido que nunca nadie se había atrevido a hacer algo como esto y DJI han sido los primeros en hacerlo ok yo creo que es un drone realmente extraordinario y esos son los precios que como ya les comentamos para el drone FPV ok la fecha de lanzamiento es inminente 2 de marzo prepárense preparen su cartera niños que este nuevo drone de DJI esté en camino en cuanto DJI de el anuncio del evento con las horas confirmadas aquí lo van a tener primero en este canal así que no tienen que preocuparse y que suscríbanse para que no se pierdan de ellos todo lo que tengo para ustedes el día de hoy amigos míos y nos vemos el día de mañana con otro video drone Emotion hasta la vista ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!